Hola realistas del canal Random Hace poco hicimos un vídeo titulado las peores traducciones de películas que lo dejamos por aquí spam, 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 spam Bueno, este vídeo os gustó mucho y tras ver el éxito de este vídeo hacia mi amigo Pepinelo se le ocurrió una idea Pues hacer lo mismo pero con series, traducciones de series pero entrando más en profundidad personajes y más cosas Así que vamos a coger series de la infancia Bueno, de la infancia de Pepinelo porque de los viejos, los jóvenes no hemos vivido esa infancia Así que vamos a coger rollo nostalgia, esa mierda para hacerle llorar básicamente ¿Pero cómo voy a llorar yo recordando series de televisión? ¿No? ¿Te acuerdas de cuando Marco buscaba a su madre? No te vayas mamá No te alejes de mí Cuanto más viejo y calvo más lloro, no hay que joderse Capten Tsubasa Un manga que se hizo conocido mundialmente pues por la serie de anime Sí, muchos recordaréis esta serie por aquello de que corrían por un campo infinito que no se acababa ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Ay! ¡A que te hago el tiro del tigre en tu cara! La serie en España se llamó Campeones aunque así no la llama ni mi abuela Es mundialmente conocida como Oliver y Benji ¿Pero qué nombres son esos? ¡Si es que no se parecen en nada! Bueno, ¿y si hacemos una comparativa entre los nombres originales japonéses y las traducciones en español? Venga, no huevos Tsubasa o Zora Oliveraton Genso Wakabayashi Benji Price Taro Misaki Tom Biker Kojiro Yuga Mark Lenders Ryo Ishizaki Bruce Harper June Mizugi Julian Ross ¡La madre que me parió! ¿Qué nombres son esos? ¡Si es que no se parecen en nada! Hombre, pero en este caso es normal que cambiaran los nombres había que poner nombres que fueran fáciles para la gente porque los nombres japoneses son muy difíciles ¡Pero qué nombres difíciles! Y estamos todos hasta las narices Mira, tenemos Kawasaki tenemos Fujichuchi tenemos Tumoko tenemos Chihitaro ¿Cómo se llama? El viaje de Chikiro 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 Es muy fácil el japonés, joder Bueno, pues la serie de la que vamos a hablar es peor todavía con los nombres Los Muppets conocida en España Bueno, aquí el traductor fue un genio, ¿vale? Los que no sois de España y no lo sepáis pues yo os cuento la historia El tipo dijo Hostias Son muñecos que salen por la tele Así que vamos a llamarlos telemuñecos Bueno, eso queda muy cutre, ¿no? Así que vamos a llamarlos teleñecos Teleñecos Bravo Bravo Mantengo lo que dije en el anterior vídeo Los traductores son las personas que mejor viven de este planeta porque hacen lo que les salga de los huevos A ti, amigo A la persona que se le ocurrió esta brillantez Te aplaudo Desde aquí me aplauso Donde quiera que estés Te aplaudo Donde quiera que estés porque seguro que en España no estás Seguro que te echaron del país por cutre Bueno, antes decíamos que estas traducciones las traducciones de esta serie eran peor todavía porque es que son nombres en inglés No son tan complicados Bueno, vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a leer la reta y la de nombres Veréis qué risotada Y ojo, ojo Que en Latinoamérica también tienen nombres distintos Es que no se parece ninguno con na Otro ejemplo de traductores drogadictos Yo sé cómo sale eso muchas veces A ver, páralo Kermit En España, la rana Gustavo En Latinoamérica, René Cookie Monster En España, Tricky El monstruo de las galletas Sin embargo, en Latinoamérica tenemos Lucas el come galletas Ernie y Bert Epi y Blas En España Sin embargo, en Latinoamérica tenemos Enrique y Beto Bueno, pues finalmente los nombres no eran tan difíciles como los japoneses Claro, son nombres fáciles Ergo, estas traducciones son absurdas ¿Qué deducimos de esto? Que los traductores estaban puestos hasta las cejas de algo ilegal que no sabremos lo que es Y dijeron, hostia, seguro que los niños se identifiquen con una puta rana Así que vamos a poner el nombre de rana Gustavo, venga, ahora Con dos cojones Madre mía, de mi vida Lo que hacen las drogas, macho Estaba pensando, si alguien hiciera una serie de dibujos sobre nosotros ¿Cómo nos llamarían? ¿Thrown y Pimpinelo? No, no lo creo, mira Sería Super Thrawn el guapo Mientras que aquí sería Pimpigordo el viejo inútil Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Eh, 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 no A mí no me gustan esos nombres No me gusta esa traducción, no Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo soy el traductor No has aprendido nada en este vídeo Los traductores hacen lo que les sale de los cojones Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que, eh, eh Y no olvidéis darle a la A la campana A la campanita Que no me interrumpas Que no me interrumpas con tus mierdas Suscríbete al canal random Que es gratis Y da la campana también ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!